Música Muy buenas tardes, en una verdadera juzgada perfecta nos encontramos en el complejo de piscinas Baraguá. Venimos en busca de la acción del mejor clavadista en la historia de nuestro deporte, que hoy es el jefe de cátedra de todos estos muchachos que forman parte de nuestro equipo nacional de clavados. Aquí está, en una verdadera juzgada perfecta que no le quita los ojos encima a sus discípulos, José Antonio Guerra. Bienvenido, bienvenido aquí al complejo de piscinas Baraguá y es un placer tenerlos por aquí, muchas gracias. Ahí está tu casa azul, a pesar de que no eres industrialista. No, 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 pero bueno, parece que el que pintó esto aquí sí era del grupo de ustedes. Y sé que es tu color preferido, el azul, aunque le vas a rojo. Pero le voy a rojo, santiagero todos los días. Con José Antonio Guerra estaremos haciendo una verdadera juzgada perfecta, pero oye, aquí hay dos metros y tanto y sin embargo parece arriesgado, ¿eh? ¿Qué pasará? Víctor, por favor, dos metros y medio. Después que hicimos el cliff diving nosotros. Seguro. A ver, ¿por qué no seguimos ahí arriba en los diez metros? Vamos. Mejor, mejor vamos abajo, vamos a usar un trampolín de sofá y ahí vamos a hacer una verdadera jugada perfecta con José Antonio Guerra. Seguro. Vamos. Vamos para allá. ¡Gala perfecta. ¡Gala perfecta! Y en una verdadera jugada perfecta regresamos a esta, la mucha acción del complejo de piscina de San Baraguay. Estamos compartiendo y el sofá, el asiento va a ser este trampolín de un metro, esta base aquí y qué bueno compartir contigo, José Antonio Guerra. Acabamos de ver un minuto y en ese minuto estaba tu carrera. Sí, cada vez que veo imágenes de tantas competencias, tantos momentos, cumbre de mi carrera, pues no puedo evitar emocionarme un poco, ¿no? Bueno, mayormente fueron competencias, o sea, fueron imágenes de clavado individual, pero siempre es bueno recordar a Eri, a Jorge Betancourt, a Jenkler, a Valli, tantos atletas que estuvieron conmigo disfrutando de esos momentos de mi carrera. Recuerdo hace 10 años cuando te hacíamos una entrevista aquí, en una jugada perfecta, eras atleta, activo, estabas en la cúspide de tu carrera, y así todo me decías una frase que me marcó y que ya sé que has cumplido, que cuando terminaras tu vida en activo, te gustaba dar tantos consejos que te ibas a quedar como entrenador, y hoy eres el director técnico de este equipo nacional de clavado. Sí, mira, la verdad es que esta es mi pasión, toda mi vida la he echado aquí en las piscinas, este deporte me ha dado todo lo que tengo, y todo lo que sé y soy se lo debo agradecer a los clavados. Entonces, qué mejor forma de pagarles que contribuir con todos esos años de experiencia recopilada en mi mente, pues devolviéndosela a los muchachos, enseñando, guiando y un poco levantando esta cantera, que tenemos muchachos muy buenos, de mucho talento, y pues me siento ya con la obligación de aportar mi grano de arena para que mi deporte siga en la élite. ¿Cómo te va como profesor, como entrenador? Bueno, la verdad mucho trabajo, nunca me imaginé que fuera tan complicado, desde mi punto de vista de atleta, en aquel entonces lo veía todo mucho más sencillo, más simple, pero bueno, con un poco de tiempo, con muy buenos consejos de entrenadores más longevos, especialmente de Lino Socorro, pues me han guiado, me han dado aquellos consejos puntuales para organizar todo mi trabajo y no perderme en este proceso tan complejo de la enseñanza del deporte. Te veo con tremendísima relación, no solamente con tus discípulos clavadistas, con tus compañeros entrenadores, sino también con todo lo que está pasando, con las alumnas de nado sincronizado, con las profesoras. Esta es tu casa, como le decía, tu casa azul. Exactamente. He pasado más años en esta piscina que en mi casa, he pasado más tiempo al lado de muchas de estas personas, forman parte de mi familia. Cada uno de ellos ha vivido momentos conmigo aquí que ya se siente un lazo mucho más estrecho que si fuera un extraño. No solo son compañeros, son las personas que veo cada día, me ayudan en muchas de las cosas, de las tareas que tengo como jefe de cátedra y bueno, pues contento con este colectivo tan lindo que tengo. Precisamente decías al inicio que te recordabas al ver estos saltos de tus compañeros. Ahora te voy a mencionar dos apellidos ilustres, además del de guerra, que han quedado en esa estela del clavado cubano y los recordaremos para siempre. Si te digo Betancourt y Fornari. Pues dos de los más grandes clavadistas que han estado aquí, pero además en manos míos. Ellos están en el exterior y nosotros hicimos contacto para que te enviaran saludos. Usted sabe, el toro, un poco más serio, hablador, ya Fornari, tú sabes, artista. Eri es el artista del equipo, siempre fue el más loco de todos nosotros y bueno, pues se le da bastante bien eso. Vamos a ver los mensajes que nos dijeron estos dos grandes del clavado cubano para José Antonio Guerra. Prepárese que Fornari no lo voy a adelantar, al final hizo lo suyo. Vamos a verlo. Hola José, aquí te mando un saludo y un gran abrazo. Felicidades por este gran reconocimiento que te van a hacer. traté de buscar un lugar lo más cerca posible, a pesar de las distancias, y qué mejor que 10 metros. Que yo te vi hacer cosas bien difíciles, que parecían bien fáciles. Cosas imposibles, que no solo se hicieron posibles, se hicieron una realidad muy sólida, con buenos resultados, que eres parte de la historia de Cuba. Felicidades, hermano. Un gran abrazo. José Antonio Guerra, Oliva, gran deportista, gran ser humano, mi mejor amigo, mi mejor compañero, el mejor del mundo para mí, por todos los requisitos, por todas las cosas que compartí con él, por todo lo que reúne un ser humano como él, por la gloria que vivimos juntos, por los momentos buenos y malos que pasamos juntos, por los tiempos que lloramos y sufrimos, por tantas cosas lindas que pasamos, por la gloria que conquistamos, por poner a Cuba en acto siempre, y por serse siempre mi hermano, ahí, en las buenas y malas. recuerda que, tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada, estás siempre conmigo, y aquella palabra de fuerza y de fe, que me has dado, me da la certeza, que siempre estuviste a mi lado. Ajá, Fornari, el hombre es artista, cantante, pero estuvo bien esa dedicatoria, ¿eh? ¿Cómo osaba ser él? Sí, la verdad, a ver, más allá de él y el artista, el cantante, la verdad que es una canción, que nos marca mucho a nosotros, tuvimos tanto tiempo juntos, tuvimos nuestros altos y bajos, nos discutíamos, y nos bajábamos mucho, y, pero siempre, pues estaba el, el vínculo ese, de desmandad, y siempre nos regresamos, el uno al otro, nos pedíamos disculpas, y pues continuábamos como si nada, y esta fue una canción, que muchas veces nos ayudó a reconciliarnos, después de alguna de las tantas, de las tantas discusiones nuestras, pero bueno, que me la suelte así ahora, pues te llega, ¿no? Te llega. Fuiste un atleta longevo, te retiraste realmente, con muchos años, sobre todo teniendo en cuenta, que los clavadistas, y de 10 metros, lanzándose desde 10 metros, oígame, duran muy poco, sin embargo, tú duraste mucho. Sí, mira, es algo que debo agradecerle, al buen trabajo que hizo Lino conmigo, fue el entrenador que, pues, estuvo conmigo, desde los 18, 19 años, hasta el final de mi carrera, y tuvimos, unos primeros años, muy intensos, en los que trabajamos mucho, para perfeccionar nuestra técnica, hasta estabilizarla, hasta, y lo pudimos hacer hasta un nivel, que luego me permitió, pues refrescar un poco, al final de mi carrera, ya no tenía que repetir tanto, era mantenerme bien físicamente, lo peculiar de lo que hicimos nosotros, fue hacerlo seguido, hasta los 37 años, ya estábamos, de veras, bastante cansados, bastante desgastados, pues, los clavadistas, de 10 metros, por lo general, se retiran con 27, 28 años, al final, muy satisfecho, de la mayoría, de las cosas que hicimos, nos quedó la espinita, de la medalla olímpica, pero bueno, esa creo que ahora, como entrenador, va a ser mi, mi meta, a seguir, mi meta, a alcanzar, y, y creo que sí, que se puede. Sobre todo, teniendo en cuenta, tus cuatro participaciones olímpicas, y el mejor resultado, en la historia, de nuestro clavado, un segundo lugar, en un campeonato mundial, también medalla de bronce, sé que eres competitivo, y que, como dices, te quedó esta espinita, pero, te voy a decir, de parte de todos los que amamos, a el deporte general, y sobre todo, a este, darte las gracias, y la felicitación, por ti nos fue hermano, excelente. No, muchas gracias, muchas gracias, la verdad, que, he recibido, como tú, como este, pues, muchos mensajes de apoyo, cada vez que, pues que es, no vamos a decir que me he quejado, sencillamente que, lo he dicho, ¿no?, que me quedó la espinita, de los Juegos Olímpicos, siempre ha salido al paso, alguna de mis amistades, alguno de los conocedores del deporte, y, y, lo ha hecho, de esta misma manera, resaltando los logros que tuvimos, y, un poco, eh, aclarándome, que no debo, arrepentirme, de, de lo que no pudo ser, y ahora, esta nueva oportunidad, que tengo como entrenador, pues, a perseguirla. Ahora, después de 30 años, de carrera, llega el momento, de, decidir, el retiro, que parecía, que no iba a llegar nunca. Mira, eh, es, es un dato simple, mientras no, no haya una generación, que, que me pase, pues, el objetivo era mantenerte aquí, ¿entiendes? Agradecido, de que haya aparecido un Jankler Aguirre, al final de mi carrera, que, me acompañó, ya estos últimos años, en los que, ya me era muy complicado, saltar individual, pues, él estuvo ahí, en el, en el sincro conmigo, logramos grandes cosas, a otro de los atletas, grandes que hemos tenido aquí, al que le agradezco mucho, por haberme, eh, acompañado, en un momento tan crucial, y haber hecho historia conmigo. Vamos a rememorar, lo que aconteció, en esta, tu casa azul, el complejo de piscinas, a Paraguay, cuando, dijo adiós, José Antonio Guerra, que emotivo, que reacciones, de parte de tu familia, de tus entrenadores, de tus compañeros. La verdad que, que fue muy lindo, que, he tenido, el privilegio, que, que no muchos han tenido, y debo agradecerle, a todos los que estuvieron involucrados, desde, la parte, de la comisión, de clavado, hasta linde, los trabajadores, del complejo de piscina, del gobierno, pues, toda la gente involucrada, en esto, que, que hizo posible, que, que se me hiciera un homenaje, tan lindo, no solo a mí, a los clavados, hizo muy especial, a Lino Socorro, que también se jubilaba, y se retiraba de los clavados. Como que no, vamos con este compendio, de imágenes, el retiro aquí mismo, en el complejo de piscinas, a Paraguay, en una jugada perfecta, de José Antonio Guerra. ¡Suscríbete al canal! Ese fue el retiro de este, que hoy está, como director de la cátedra, que como ven, en plena entrevista, aprovechó estas imágenes, y está chequeando, lo que están haciendo, sus alumnos. ¿Qué, que estamos viendo, aquí atrás, que están haciendo ahora mismo? Pues están haciendo, algunos saltos, más bien, o sea, no, no son saltos competitivos, son saltos que, nos permiten, ir acomodando, o fijando, algunos elementos técnicos, que luego se transfieren, a los clavados, de competencia. Es un deporte, bastante, complicado, en ese sentido, o sea, requiere de mucha precisión, y la precisión, solo se gana, con mucha repetición, para fijar los elementos correctos, es el binomio, el binomio este, de atleta entrenador, buscando, que se transfiera, la imagen que tiene, el entrenador, del clavado perfecto, a la parte motora, del atleta. Vamos entonces, a un bloque de opiniones, tus alumnos, y compañeros, hablan, sobre José Antonio Guerra, este grande, del clavado cubano. El profesor es muy bueno, muy buen entrenador, siempre está pendiente, todos los detalles, todas las cosas, buenas y malas que hagan, saber cómo tratar, a cada persona, depende de su forma de ser, así, y como ahorita, yo pienso que fue, un ejemplo, para todo el país, yo mismo, soy un, gran fan de él, chiquitico. Yo creo que José, es la insignia del clavado cubano, él es el que, está hoy en día, dándonos su ejemplo, de cómo fue como atleta, y gracias, que soy su alumna, y puedo, tener más de cerca, esos conocimientos que él tiene. Era increíble, a ver, de hecho, en su época, fue uno de los únicos, capaces de, de ganar a los chinos, que todo el mundo sabe, que somos, que son los primeros, a nivel mundial, medallistas en campeonatos mundiales, campeón mundial, universitario, campeón panamericano, realmente, técnicamente, fue un, un gran atleta. Como entrenador, bueno, está comenzando, tiene, según mi criterio, tiene muy buena visión, y nada, creo que sí, que como entrenador, va a ser tan bueno, como fue, como atleta. Tuve la oportunidad de compartir con él, en varios escenarios, competencias, y realmente, me enseñó muchas cosas, he aprendido bastante, estar, en los niveles, alto en la plataforma, cuando se trata de mundiales, y eso, y bueno, para qué decirte, una belleza de personas. Y ahora, como entrenador, y jefe técnico, de este equipo nacional de clavado. Sí, bueno, le tocó, cogerlo así, de primer y para, él nunca había pasado por esto, y creo que lo está haciendo, bastante bien, viene un, un, un pique de muchachos, bastante jóvenes, que él va guiando, y creo que lo está haciendo, de lo más bien, veo, lo veo, perfectamente bien. Mucha actividad, aún detrás, de nosotros, y viendo a estos muchachos, por supuesto que, hay algunos que, se preguntarán, ¿cómo fueron los inicios, de José Antonio Guerra, en Santiago de Cuba? 30 años de carrera, comenzaste a los 7. Sí, comienzo a los 7, en una, en un semi internado, en el deporte de natación, ese primer año, pues, de todas formas, había que aprender a nadar, y con el profesor, Dávalos, de Santiago de Cuba, allá en, en el distrito, José Martí. Mi mamá, fue el pilar fundamental, de todo eso, que, que pasó en un inicio, ella, pues, estaba trabajando, ella trabajaba en una biblioteca, pero luego, se metió en una microbrilada, para ganarnos una casa, en fin, fue, fue, fue bastante complicado aquello, pero, nunca tan complicado, como cuando vine para La Habana, que, que, pues, me alejé de mi madre, tuve que, que prácticamente, madurar, a un ritmo increíble, ocuparme de mí, después de tantos años, siendo un niño, aún era niño, y tenía que actuar, y vivir, y, pues, dirigirme, y vivir mi vida, como hombre. Pasa una cosa, bastante, peculiar, a mí me suben al equipo, nacional, pues, muy tempranito, en aquel entonces, estaba yo entrenando, con el entrenador, Regino, Raúl Pérez Ruiz, que hizo un trabajo, increíble conmigo, pues, fue quien me agarra, desde, en los cinco metros, y me subió a los diez metros, fue el, el que me montó el programa completo, de mi esclavado a diez metros, a quien le agradezco mucho, le mando un saludo a él, a su esposa, y a su familia, y, eso pasó con quince años, cambió todo, y felizmente, paso en el año 98, a, a entrenar con Lino Socorro, y bueno, fue la parte, cumbre de mi carrera, donde tuve tantos logros, y, y Lino es alguien a quien le agradezco muchísimo, también, por, por todo lo que hizo, lo que hizo, además de Carlos, Raúl Pérez, y, y Lino Socorro, hubo otros entrenadores, allá en Santiago de Cuba, pues, estuvo Alejandro, tuvo Budé, Vidal, aquí en La Habana, también estuvo ayudándome un tiempo, fueron entrenadores que, 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 marcaron mucho mi carrera, pues, de cada uno de ellos aprendí, y, tanto como atleta, como ahora en esta fase de entrenador. Vamos a pasar por el filtro de las preguntas pívotas, a este gran conversador, santiaguero de pura cepa, pero que se va a enterar de unas cuantas cosas, la parte personal de nuestro invitado, José Antonio Guerra, ¿está listo para pasar por el filtro? Nací listo. ¡Eh! Esa es la cosa, vamos con este segmento que se presenta solo. Llegan las preguntas pívotas, pasamos por el filtro a José Antonio Guerra, ¿cuánto mide y pesa? Uno sesenta y seis, ahora mismo estoy pesando unos cuantos kilos más de lo que pesaba normalmente. Estoy en setenta y siete kilos. Signo zodiacal. Leo. ¿Se van a asombrar de esto? ¿Color preferido? Azul. Pero si tú eres rojo, si tú eres de Santiago de Cuba. Es más, cambié para blanco. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso? Señores, se va a sorprender, que te gusta el azul, que eres clavadista y que le tienes miedo a algo que está relacionado con el azul, con el agua. A ver, que la gente asocia erróneamente, que uno porque trabaja en una piscina, tiene que gustarle el mar. A mí no me gusta el mar, yo le tengo pánico a todas las cosas que viven en el mar. ¿Y tú te acuerdas cuando hicimos el click diving? ¿Qué pasó ahí? ¿No te tuviste que tirar? Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios, no me tuve que tirar. No por la altura, la altura no me preocupa, lo que me preocupa es lo que pudiera ver allá abajo. ¿Tu principal héroe? Dimitri Sautin, clavadista ruso, pues multimedialista olímpico y mundial, además un muy buen amigo. Eso en el caso de los clavados, en el caso de otros deportes, pues Iván Pedroso. ¿Tu principal defecto? Soy demasiado exigente conmigo y con la gente alrededor mío. ¿Tu mayor virtud? Creo que el que sé ser buen amigo. Vamos a ver qué nos dijeron. cuando se enteraron que se iba a retirar José Antonio Guerra, los mejores clavadistas del mundo, en una jugada perfecta. ¡Chao, José! ¡Chao, José! ¡Chao, José! ¡Chao, José! Ha sido un referente de los clavados a nivel mundial y a nivel latinoamericano. El equipo de Colombia quiere desearte lo mejor, darte las gracias por aportar tanto a los clavados a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Desde aquí, desde Winnipeg, te estamos mandando un saludo. Yo sé que esta plaza es muy especial para vos, porque aquí lograste una medalla panamericana. Entonces, con toda buena energía y muchos éxitos ahora como entrenador. José, amigo, quiero felicitarte por tu sensibilidad como ser humano, por tu capacidad, por tus logros deportivos. Quiero felicitar también a todos tus entrenadores por desarrollar en ti el arte de saltar, volar y caer. ¡Hola, José! ¡Congratulaciones! En retiro, te fue un placer ver, un fantástico diver, y te deseo todo lo mejor. ¡Hola, José! Creo que eres el mejor diver del mundo, eres el mejor amigo que tengo fuera de Canadá, y te deseo todo lo mejor en tu nueva carrera de coaching. Y a todos aquí, me gustaría decir, ¡buena suerte! ¡Buenos coches! Desde la plataforma de 10 metros, realmente esta vista impresiona, José Antonio Guerra. Aquí tenemos que despedir este programa, donde usted ha hecho muchas jugadas perfectas, o mejor, para usar lo que dijo, donde ha hecho muchos clavados perfectos. Aquí en casa, aquí estamos. Como que no, tremenda vista, tremenda acción, y no queda de otra. Hay que enviarles un mensaje a todos sus seguidores, y a todos los seguidores también de su deporte. Bueno, pues, que esperen cosas buenas. Tenemos una generación sumamente joven, pero muy talentosa. Las cosas no van a pasar de la noche a la mañana, pero sí van a pasar. Ya se están viendo cosas muy positivas, y con este último empuje que nos dio el Inder en nuestra instalación, con equipamiento y medios de última generación, pues, las cosas vendrán mucho más temprano de lo que esperamos. A todos ustedes, muchas gracias por seguir nuestro deporte y por apoyarnos cuando otras luminarias en nuestro país, pues, alumbran más que nosotros. Ya nos estamos despidiendo. Yo sé que usted es muy musical y romántico. Lo hacemos con este tema que ya se está escuchando de buena fe. Sigo cayendo. Esperamos que usted siga cayendo y siga cayendo bien. Sigo cayendo. Siempre que haya agua abajo, ¿eh? Deberíamos hacer un sincronizado. Ah, ¿tú crees? Yo traje truza. ¿Tú trajiste la truza? Tú debes tenerla por ahí. Yo siempre estoy listo, tranquilo. Vamos a dejarlo para otro día, que estos 10 metros impresionan. Sigo cayendo, buena fe. Con esto terminamos. Muchas gracias. Felicitaciones. O sea, Antonio Berra, desde la plataforma de 10 metros aquí en Una Juapense. Sigo cayendo. Sigo cayendo. Tu amor como una bomba de tiempo. Que la fecha se enciende en tus ojos, va directo a estallarle por dentro. Sigo cayendo. Sigo cayendo. Que se dame el huevo al pavimento. No sé y no me da igual. Derribas mi artigués como estatua de sal. Cuando empezó a llover, Náufrago con lápiz, con botella y sin papel. Náufrago con lápiz, con botella y sin papel. Y me ofendes de incondicional y me arañas con un beso. Para ti soy esto y nada más. Solo una amistad con sexo. Y te duermes tranquila después de beber. Mi atención y mi guarda mezclados con té. Soy yo adentro, te vas. Donde eres la mujer. Que ni sabes que estás. Solo yo puedo ver. Sigo cayendo. Sigo cayendo. Tu amor como una bomba de tiempo. Que la fecha se enciende en tus ojos. Va directo a estallarle por dentro. Sigo cayendo. Sigo cayendo. De seda me vuelva a mi lento. Digo mal. De seda no. Sino una nube de gigantes sentimientos. Sigo cayendo. Sigo cayendo. De seda me vuelva a mi lento. No soy, no me da igual. Derribas mi ángeles. Como estampa de sal. Cuando empezó a llover. Náufragó. Con lápiz, con botella y sin papel. Ingenuo. Creyendo que jamás volveré a caer. 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 Gracias.